¡Suscríbete al canal! 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 Definitiva condena, feroz, billetes y aservidos en la pared Un sueño hueco, un eco vacío Fantasmas, tímidos, ingenuos, básicos Se estrepan en caballos poderosos y deambulan en misiones profundas No hay sonrisas en los rostros, ganas rebotando en mi figura Ebrías aves tropezando que no pueden volar Yo quiero partir hacia infacudos cielos Sin mágiles ni velas No seré profundo Por más que corra Oír es imposible El odio de la tragedia Solo es más de la que estás congelando Error, temor Piedad y acusión Reduce el dolor A oxido Veneceante Y así caeré Otra vez Te plato en el silencio Y así caeré Otra vez Y así caeré Otra vez Te plato en el silencio Prisioneros de las flores muertas Celebré el nacimiento De delirios Sin ninguna procederción Delincuente de la fantasión Delincuente de la fantasión Delincuente de la fantasión Delincuente de la fantasión El 40 evidente de la Nem uh Mil ministerios de la decisión Todos todos los días Te plato en el silencio Delincuente de la fantasión Delincuente de la fantasión Amén. 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 de los riffs de metal más pegadizos, más enérgicos y a menudo más geniales que escucharás en este día o tal vez incluso en otro, son quizás los grupos punks más incomprendidos y difamados que jamás hayan existido, hasta el día de hoy los críticos y detractores son incapaces de ver más allá de las letras corrosivas y las imágenes explícitas al verdadero significado que hay debajo, pero podemos sorprendernos al saber que debajo del exterior desagradable y su lenguaje los deilo abortions están mucho más preocupados por el destino de la humanidad de lo que cualquiera podría haber imaginado. Defensores de los desválidos y cruzados contra la injusticia, la legendaria banda de victoria columbia británica de canadá, han identificado la codicia como el mayor problema que enfrenta este mundo hoy en día. Sobrevivientes de un histórico juicio por obsedidad, abusos interminables de la prensa musical y libertinaje personal sin parar, los deilo abortions permanecen impávidos después de más de 30 años como el grupo punk más duro e indignantes de todos los tiempos. El tema que voy a seleccionar se titula ARG FACT KILL, el cual también es el nombre de un libro biográfico que existe acerca de esta banda. ¡Escuchémosla! ARG FACT KILL Art, fuck, 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 kill You seem to be in the sky Dice and die You will bring their time Dice and die Jerry follows God Said that one's good At least that something does They just never lie You will swing in the park Dice and die God's heart will leave at the mark Dice and die You seem to be in the sky Dice and die You will bring their time Dice and die You will bring their time By lighting you on fire Then we'll roast jelly bees On the through fire You will swing to you You must die Dice and die Dice and die You will bring another Dice and die Dice and die You will hang in the park Dice and die God's heart will leave at the mark Dice and die Dice and die Dice y Dice and die Dice and die Dice and die tanta locura en esta banda al final terminan siendo más cuerdos que cualquiera de nosotros no es un disco revolucionario ni a pesar de que se declaren punks anarquistas tampoco este disco es una fiel muestra de ello sin embargo si sabes inglés o te gusta traducir letras de bandas estas canciones pueden hacerte ver las cosas con otra perspectiva sobre todo en tiempos como estos donde es conveniente cuestionárselo todo el tema que sonará a continuación se titula metal constraints la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, y para ir terminando este bloque dedicado a los conflictos mentales del punk, voy a hacer referencia a una banda de Holanda, una banda dura mentalmente, algo cada vez menos habitual dentro del punk, pero que es parte de su filosofía. Y es que los Yacht Deprivation naufragan en los pensamientos y cuestiones de existencialismo, dejando en evidencia ese criadero humano que es esta Matrix. Yacht Deprivation es una inyección de cordura que deja de lado temáticas triviales, lanzando un mensaje crudo, para nada digerido, incomodante diría yo, y que activan el procesador de tu mente y que en el mejor de los casos también debería generar en el oyente una autocrítica acerca de quiénes somos y en qué nos han o en quiénes nos estamos convirtiendo. Esto es I'm really real, soy realmente real, la banda Yacht Deprivation. Yacht Deprivation Yacht Deprivation Yacht Deprivation ¡Suscríbete al canal! 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 Provocador, provocador. Así que queréis quitar las mascarillas en interiores. Sí. No hay que esperar. No podemos relajarnos, ¿sabes? Esa frase fue muy buena en su momento, pero ahora... A ver, me refiero a que... Mi negocio no puede relajarse. Y si quitamos las mascarillas en interiores, no ganaré tanto. Y tengo ciertos caprichos en los que no me puedo relajar, ¿sabes? Tengo que pagar varios chofers. Puticlubs, comilonas, coca, seguridad, asesores y muchas cosas que aún puedo permitirme. Con la pasta de los hipocondriacos no me basta, ¿vale? Aún no hay que relajarse, ¿de acuerdo? Aquí seguirán un tiempo más. En interiores. En mi reino de taifas. Se hace lo que yo ordeno. Y tú, vete al tuyo a comer gambas y déjame gobernar tranquilo. No te hagas la víctima. Recuerda que tú también eres un puto come gambas, un putero, un corrupto, un farlopero y lo sabes. Me voy a comer. Eso, vuélvete a tu reino. Así revientes de comer gambas, gordo cabrón. Vas a venir a joderme el chiringuito. No se lo tengas en cuenta. Hacía falta que fueras tan descortés. Tanto te cuesta comportarte. Si hago caso a ese cabrón, no podré permitirme hacer siempre tríos en las putas. ¿Y si montamos una cadena de supermercados y subimos los precios echando la culpa a la guerra? Como el aceite de girasol. Dicen que hay desabastecimiento, pero en realidad lo esconden en el almacén y le suben el precio. Y la gente, como es imbécil, lo compra en masa, aunque suelan consumir más el de oliva. Bien, tenemos que crear un nuevo problema y vender una solución. Te diré lo que haremos. Convertiremos la fábrica de mascarillas en un gran supermercado. Ya es hora de especular con otras cosas, ¿no crees? Admítelo, fue bonito mientras duró, pero ya no ganaremos tanto con el tema de las mascarillas. Y entonces las máquinas bajaron las revoluciones. Si queríamos seguir con nuestro ritmo de vida, no nos quedaba más remedio que seguir exprimiendo al ciudadano por otras partes. Y siempre, siempre tendremos una excusa para poder seguir exprimiéndolo. Ustedes se preguntarán, ¿cómo puede el ciudadano aguantar tanto? Fácil, no podemos dejar que se relaje. Hay que bombardear su mente 24-7. Vendernos como sus salvadores y convencerles de que todo lo hacemos por su bien. Y ahí estarán obedeciendo sin rechistar, tragando con todo. No podemos relajarnos. Hola, saludo a todos. Acá renaciendo de las cenizas, vuelve. Selector, selector, desorden, desorden. Esta vez estoy entrevistando a Chus, haciendo un giro a las entrevistas que venía haciendo. Chus es un dibujante de Buenos Aires, colega, se podría decir en el buen sentido de la palabra. Colega, porque hacemos, de cierta forma, el mismo trabajo. Y colega, porque nos conocimos en persona y puedo decir que es buena gente, buen tipo, súper humilde. Y es de esas personas con las que siempre me gusta hablar. Bueno, los dejo con sus respuestas. Y Chus eligió algunas canciones para poner entre respuesta y respuesta. Así que, hasta la próxima entrega de Selector, Selector, desorden. Año 1994 a 2000, escuela primaria, escuela número 14, provincia de Salta, escuela pública número 14. El pintoresco Belén de Escobar, de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, en el territorio argentino. Yo me encontraba cursando la primaria. Podría describir ese momento de mi historia como para, no sé, fue como la génesis. Yo en ese momento, en ese periodo dibujaba, yo era muy chiquito. Me acuerdo que copiaba mucho a Fontana Rosa, a Caló y todo lo que encontraba. Mucho, mucho, el cómic nacional, lo que llegaba en el diario, la contratapa de Clarín, me toco con la izquierda. Año 2000 al 2004, sería más o menos el periodo de la secundaria. Me empiezo a dar cuenta de que esto se transformó en algo mucho más que un... Una simple escapada de un niño, no sé cómo llamarlo. Pero le empecé a dar mucha bola a dibujar. También noté que me empezaron a dar un poquito de bola. O sea, el chabón ya tenía pelos en donde antes no tenía, pero seguía dibujando. Entonces, como que también un poco la gente se empezó a volcar a la tensión. Eso fue muy gratificante. Creo que denominaría esos periodos entre el 94 y el 2004. Es que yo digo, bueno, es por ahí. La relación que encuentro entre el punk, entre el punk, entre el mundo del punk y el mundo de la ilustración. Y no sé si es una relación, pero es algo. El dibujo puede vivir sin el punk. A diferencia que del mundo del punk, no puede prescindir del dibujo. Pensá que, por ejemplo, para portadas de discos... ¿Cuántas opciones tenés? Tal vez ahí esté pecando de tradicionalista, ¿eh? Ojo. Anótenlo en el apartado de mis inquietudes. Pero te tengo que dar una respuesta. Para hacer la portada de un disco... Si estamos hablando que el punk va a producir música... Y tenés dos opciones. Fotografía o un dibujo. Es decir, un dibujo, una pintura... Pero no hay muchas más opciones. En el sentido más tradicionalista. ¡Orthodoxo! De nuevo me levanto. No me preguntes por qué. Las siete menos cuarto. La misma hora de ayer. Maldigo estar despierto. Maldigo este país. Que va mal, que va bien, si el futuro era esto, no quiero seguir Voy a hacer, por un día, lo que nunca pude ser Los veré, alejarse, alejarse y nunca más volver Voy a mostrar los dientes, cansado de pedir Salgo a la calle y encuentro, otros igual a mí Maldigo estar despierto, maldigo este país Que va mal, que va bien, si el futuro era esto, no quiero seguir Voy a hacer, por un día, lo que nunca pude ser Los veré, alejarse, alejarse y nunca más volver Aún tengo fuerzas, no me arrepiento, no me rendí A decirle a las fascistas, voy a darles guerra Si hay descontento, no me arrepiento, no me rendí Harto de esperar, no voy a aguantar esta mierda Voy a hacer, por un día, lo que nunca pude ser Los veré, alejarse, alejarse y nunca más volver Trabajos significativos y por qué Si estamos en 2014 Puede ser allá, se escucha mal El primer disco de estudio de Los Alientos de Perro Ese disco se grabó entre 2003 y 2014 En estudios Moscú Bueno Eso fue un gran entrenamiento Porque ahí puse en práctica, por ejemplo Lo que había visto de la Poya Records Por decir, Los Jubilados Y cada canción con una historieta Y una interpretación propia Del historietista Que nos mostraba lo que no terminaba de decir todo Ponía en un marco lo que decía cada canción Y bueno, Alientos me dio dos posibilidades No solo una, sino dos De hacer eso en cada canción Y creo que ahí encontré también un lugarcito Y eso me catapultó tal vez También a un sello discográfico Que es CM Records De Lima, Perú Con CM llevamos aproximadamente 15 14, 15 portadas de disco Para este año se esperan 3 más Te hablo de Son compilados Splits Para que debo soltar el botón De acá del Whatsapp Donde me empiezo a conectar ¿Y por qué? Porque también me empiezo a conectar con muchas bandas Al ser Participar, no sé 12 bandas O X cantidad de bandas Distintas en un mismo disco Es como que Todo se empieza a hacer Una metástasis Este, preciosa Bueno, más Más, más, más Más que tenga que ver con la ilustración Significativo Y por qué Por qué no hay por qué Pero ahí hay un proyecto audiovisual Con Super Uva Inconcluso Inconcluso Todavía Estamos ahí Que ya va a llegar el momento de sacarlo Que se trata de un videoclip Animado Con ilustraciones Una banda de ilustraciones Bueno, ¿por qué? Es porque Porque Super Uva Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No sé Son 84 También La segunda edición En vinilo Que ligué De una banda Así como que Dijo Esto lo vamos a hacer Pero lo vamos a hacer en vinilo Ojo Hablando solamente De la parte Estamos hablando De la parte gráfica ¿No? Porque es Por demás decir Que la parte musical Es impresionante Bueno Son 84 Te decía ¿Qué más? Bueno Ahora Tal vez Lo más reciente Como Medio bizarro También No sé Yo le pongo bizarro Por ahí Estoy siendo Un poco mal educado Pero Hay ahí Último Hice un flyer Para una obra De teatro Musical Supongo De Carlos Darío Seidman Que es El tenor Que allá Por los 80 Le hacía Los coros De la novena Sinfonía A los violadores No sé si Recordarán Bueno Este Este hombre Está Sigue Sigue en la suya Sigue cantando Y ahora me parece Que pegó Un teatrito Y está Bueno Teatrito El teatro colonial De Avellaneda Y bueno Como colaboración También le propuse Hacer el flyer Ahí Metí un pequeño Homenaje a PIL O sea que No necesariamente Solamente Trínsecamente Hago ilustración Para bandas En el sentido Directo De hacer una portada De un disco Sino como que Siempre Estoy tratando De buscar La vuelta A la ilustración Para acompañar Creo que Esa es la La manera De verlo Así que Bueno No hay una noche Sin violencia Podrán los hombres No te importa A quien le caiga Ya que duela Despierto En la comisaría Voy escapando Sin salida A este mundo Lo mentiras Solo te salva La venida Y no queda Y no queda Nada que perder No hay una noche Sin violencia Podrán los hombres No te importa A quien le caiga Ya que duela Despierto En la comisaría No hay una noche Sin violencia Podrán los hombres No te importa A quien le caiga Ya que duela Despierto En la comisaría Nada que perder Nada que olvidar La venganza Es fría Negra Al pasar Nada que perder Nada que olvidar La venganza Estás escuchando Música Ideas Y actitud Un programa independiente De Agente Provocador 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 Relájame a mí, estás de enhorabuena, acomoda a ti Si quieres sentarte, ahí tienes el suelo, preferes estar de pie, como tú quieras Música Estás de enhorabuena, acomoda a ti Si quieres sentarte, ahí tienes el suelo, preferes estar de pie, como tú quieras Música Ven a ti, estás de enhorabuena, acomoda a ti Si quieres sentarte, ahí tienes el suelo, preferes estar de pie, como tú quieras Las multitudes son un estorbo 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 Quintana, sonre, chavita Quiero vomitar, quiero vomitar, quiero vomitar Milarets, hacen dos pares, hasta vienen dos pares Charris, Roqueta, Flores, Charrita Quiero vomitar, quiero vomitar, quiero vomitar Milarens hacen dos pares, los carcón, chicharrones Milarens hacen dos pares, hasta bien el rey de Montoní Milarens hacen dos pares, los carcón, chicharrones Milarens hacen dos pares, hasta bien el rey de Montoní Chuchemales, Montoní, Montoní Quiero vomitar, quiero vomitar, quiero vomitar Milarens hacen dos pares, los carcón, chicharrones Milarens hacen dos pares, hasta bien el rey de Montoní Milarens hacen dos pares, los carcón, chicharrones Milarens hacen dos pares, los carcón, chicharrones Milarens hacen dos pares, hasta bien el rey de Montoní ¡Suscríbete al canal! 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 Una en la que la confluencia entre la fama, la raza y el dinero complica las cosas en la nación en que buena parte de la cultura personal y por tanto el trato que se te prospeza parece estar implícita en el color de tu piel. Sara Rector, nacida en Oklahoma en 1902, es la hija de dos afroamericanos descendientes lejanos a su vez de la tribu amerindia de los Cricks. Los bisabuelos de Sara habían sido esclavos de otros muscovios. Los Rector se beneficiaron del Tratado de 1866, por el que, entre una de las medidas para abolir la esclavitud, se les concedería ciudadanía y territorio de la zona a los Cricks, ya que eran una de las consideradas sin culturibus civilizadas. Sara, sus padres y sus cinco hermanos recibieron amplias hectáreas de territorio del Taz, Oklahoma, en medio del proceso de consagrarse como Estado. Por supuesto, su clase era tan baja que las tierras que se les procuró eran las que los organismos oficiales consideraron de menor valía. Las mejores parcelas se reservaban para los hombres blancos y los amerindios de sangre auténtica. Aunque los Rector vivían con relativa comodidad económica, el padre Sara estaba harto de pagar las tasas anuales por propiedad de las tierras de la pequeña, unos 30 dólares al año. Sus lindes eran improductivas, así que trató de deshacerse del territorio, pero sin suerte. Como última solución, la familia llamaba a la Standard Oil Company para que hiciera unas pruebas de viabilidad en el suelo. Y encontraron la cueva del Tesoro, casi literalmente. En febrero de 1911, se estaban sacando de las tierras de Sara 2.500 barriles al día. Eso eran 300 dólares al día, el equivalente de hoy a 8.000 dólares. Se ganó claro el sobrenombre de la niña de color más rica del mundo, y todo cambió para siempre. Para empezar, se la quiso separar legalmente de sus padres. Por aquella época, los indios de sangre pura, los adultos negros y los niños de cualquier raza, debían tener un tutor o guardián blanco respetado para los trámites económicos y administrativos. Sara, como niña de sangre mixta, no entraba en ninguna de esas categorías, pero se presionó para que la custodia pasase ahora a manos de un blanco de la zona, amigo de la familia y muy respetado por la comunidad. También los periódicos afroamericanos empezaron a crear propaganda falsa sobre el caso, y publicaron infamias sobre la familia, diciendo que la inmigrante blanca injustamente secuestrada por los rectores era Sara, a la que habían forzado a vivir en la pobreza, entre harapos, con problemas de salubridad y sin recibir educación. Con el tiempo, y debido a su nivel de renta, la legislación del Estado la declaró una persona blanca, cosa que le servía, entre otras cosas, a considerarla de salud óptima, porque se creía que los negros tenían una peor salud congénita, les servía para viajar también en los vagones de primera clase. Pero no solamente empezaron políticos y medios a estar preocupadísimos por las condiciones de vida y la auténtica procedencia de Sara Rector, sino que muchos hombres encontraban en esta niña de 12 años un interés conyugal. Decenas de hombres le enviaban cartas, flores y otros regalos a su casa, y recibió propuestas de matrimonio de diversa procedencia, e incluso cuatro cartas de respetados hombres alemanes, que desde su país habían escuchado noticias sobre el atractivo de la chica. Poco es lo que se sabe de los sentimientos de esta niña por aquel entonces, pero sí se sabe que la presión externa se acabó sofocando, en parte gracias a la intervención de Washington para que la familia pudiera vivir su vida a su manera. Los Rector se trasladaron a Kansas y vivieron una vida cómoda en una casa con habitaciones para cada miembro de la familia e incluso un automóvil. Posteriormente, Sara terminó sus estudios en el instituto, y para sus 18 años ya tenía una fortuna de más de un millón de dólares, invirtió en la bolsa, tierras, una gran casa y algún que otro local. El crack de 1929 causó el cataclismo en sus finanzas, como le ocurrió a tantos otros estadounidenses, pero aún así consiguió mantener una vida holgada, que le permitía tener una vida social activa que según cuentan, incluía noches de fiestas y muchas multas por exceso de velocidad. Por su restaurante pasaron varias noches a pitas de la talla de Count Basie y Duke Eddington. Sara murió felizmente a los 65 años, ya a ojos de todos, siendo una mujer negra. Cuando el sol empieza a ocultarse, los chicos vuelven a casa, sin dinero, para un largo día, la última década en tu entidad, igual que ayer. Te dejaste todas mis venas, las que han quedado la reje en otro lado. ¿Qué esperabas de esta canción? No lo escuches, hoy no es tan de humor. Volviendo a casa, volviendo a casa, volviendo a casa. Intentaron frenar su movimiento, ya no queda elección. Inquietos, cada vez más descreídos, no comportaron la presión. Demasiado inquietos, cada vez más descreídos, ya no aguantan la presión. Volviendo a casa, volviendo a casa, volviendo a casa. Cuando el sol empieza a ocultarse, los chicos vuelven a casa, sin dinero, para un largo día, la última década en tu entidad, igual que ayer. Demasiado inquietos, cada vez más descreídos, ya no aguantan la presión. Volviendo a casa, volviendo a casa, volviendo a casa. Volviendo a casa, volviendo a casa, volviendo a casa. Este es un anuncio del Servicio Público con Guitarras Conoce tus derechos Los tres que tienes Número uno Tienes derecho a que no te maten Matar es un crimen A menos que lo hagas Un policía O un aristócrata Son tus erecciones Número dos Tienes derecho a comida y dinero Siempre que no te importe un poco de esto Humillaciones, investigaciones Y si cruzas los dedos Rehabilitación Joven delincuente Son tus derechos Los tres que tienes Son tus erecciones Número tres Otro derecho Libertad de opinión Con tal de que no seas tan tonto Como para intentarlo de verdad Son tus erecciones Son tus erecciones Derecciones Son tus erecciones Los tres que tienes Se ha sugerido en algunos lugares Que esto no es suficiente Salí de las paredes Salí de las paredes Corre El programa independiente Que acabas de escuchar Es un espacio liberado Sin sponsors Que no lucran Y donde participa libremente Quienes ponemos en práctica La solidaridad Y el apoyo mutuo Un espacio para quienes Aún mantenemos en nuestros corazones El fuego encendido Del do it yourself Agente provocador Participa Piratea Y difunde Altyazón 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 Altyazón